Todos los televidentes, muy buenos días. Exactamente, aumentan los alquileres y hay preocupación tanto por los propietarios como por los inquilinos. El propietario porque quizás aquel inquilino que va a obtener este departamento, quizás su alquiler, le dice no, realmente es muy caro este valor, por lo tanto me voy a otro lugar. Y por allí el inquilino no tiene ese efectivo, esa plata para poder disponer de ese monto que se pretende en estos momentos. ¿Cuánto es lo que va a incrementar? 44% aproximadamente a partir de agosto, esto lo comunicaron desde la Cámara. Antes los alquileres aumentaban semestralmente, o sea, cada seis meses uno tenía subas entre el 12 y el 15%, llegando de esta forma en dos años a tener un incremento del 45, 50% en total. Pero ¿qué pasa? Ahora con la nueva ley de alquileres aumentan cada un año. De acuerdo a la inflación tienen que ir aumentando. Nunca se imaginaron que iba a aumentar tanto la inflación. Es un porcentaje muy alto, pensando en cuenta lo que gana cada uno y que muchos sueldos no han subido ese porcentaje. Calculá, Sergio, que ahora los alquileres se van a salir casi 30 mil pesos. Hoy en día, ¿el poder adquisitivo que tenemos realmente puede afrontar un gasto de 30 mil pesos por mes? No cualquiera. Es muy difícil y por esto están preocupados. La ley de alquileres se cumple un año justamente en julio de este año. Esta sanción determina el aumento de índice para contratos de locación, compuesto por la inflación y también por el salario. 44% entonces es lo que aumentaría a partir de agosto. Nosotros pudimos hablar con Roberto Herrera, que es el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, y esto nos decía al respecto. Estamos calculando al día de hoy que estaríamos aproximadamente al 44%. Un contrato que hubiera iniciado en mediados de julio del año pasado, a la fecha estaríamos casi en ese importe. Y para un alquiler que se contrató en 20 mil pesos, hoy estaríamos hablando de 28 o 29 mil pesos aproximadamente. Teniendo en cuenta esto, ¿la demanda de alquileres cayó, no? Medianamente todavía seguimos con una demanda relativamente sostenida porque la escasez de vivienda es abismal. Y realmente la gente necesita vivir en algún lado y bueno, obviamente como yo, que en algún momento alquilé y nos privábamos de otras cosas, pero tratábamos de pagar el alquiler porque era el techo de nuestros hijos. ¿Están viendo con preocupación este aumento, Roberto? Totalmente, con preocupación y realmente con pena porque nosotros esto lo vaticinamos en algún momento y no fuimos escuchados, sinceramente. Entonces, nos damos cuenta que no necesitábamos cambiar una ley, que no necesitábamos de un índice, como decía Gervasio Muñoz, que había que poner un índice. No necesitábamos solamente la facturación de los propietarios, simplemente aquí lo que se necesita es bajar la inflación. No hay otra alternativa, mientras no baje la inflación, los índices van a seguir subiendo. Desde 2018 que viene crecida la inflación, realmente hemos venido teniendo estos inconvenientes. O sea, donde realmente los porcentajes son altos, los salarios han quedado bajos. Y bueno, es una realidad que lamentablemente hoy nos sobrepasa. Porque realmente hoy los índices no los ponemos nosotros, los pone el gobierno.